La primera también, o la tóxica. Tóxica. Está bien dura también. Tú sabes que yo pensé en ti y en... Bendito. ¿Cuál tú crees que Ari me dijo mi canción? ¿Cuál tú crees que es mi canción favorita del disco? Pregúntala Ari que me te va a decir la tóxica, Gabi. Yo pensé en eso. Cuando el disco salió me la dedico como por una semana me la dedico, bueno. De la canción de Yandel, la canción con Yandel, yo dije, Díaz, tres, dos, arideas. Díaz, yo soy tu tóxico, tú eres mi tóxica. Yandel, me la dedico como por una semana. Díaz, tres.